Una camioneta tipo picot color rojo perdió el control de su unidad y se estampó con un puesto de ambulante de vendedores de ropa y sillas en la avenida Hidalgo frente al jardín de la iglesia San Marcos Evangelista. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos y trasladaron al hospital a una persona con heridas leves, quien se encontraba cerca del puesto en el momento del accidente. Por su parte, la vendedora ambulante exigió a los responsables del accidente le paguen los daños que sufrió la mercancía de su negocio. De acuerdo con el reporte de tránsito municipal, el chofer de la camioneta manejaba en aparente estado de ebriedad. Junto con un acompañante, fueron puestos a disposición de seguridad pública para deslindar responsabilidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.